Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Que por algo que se quiere, siempre se mata a los hombres Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre Y siempre le contestó a Cristo y la doble al hombre